En algunas comunidades como Santa María de Pantasma podría haber problemas de seguridad alimentaria, dijo Dora López de la Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario de Matagalpa. En Santa María de Pantasma, por ejemplo, en este ciclo de Apante, se establecieron 175 manzanas con 175 mujeres y el producto de la sequía realmente ha sido de impacto en la zona. Tomando en cuenta la situación de sequía y la información climática, las mujeres eligieron una variedad que se llama Inta Productivo Sequía y sin embargo la respuesta no fue tan favorable porque hubieron pérdidas relacionadas con la sequía hasta de un 70%. Ahí se esperaban rendimientos entre 20 y 25 y realmente no fue lo que se tuvo. Hasta ahora, en este momento, están sacando su cosecha y ha sido altamente afectada. No estamos dentro del corredor seco de Santa María de Pantasma propiamente, sin embargo toda esa parte fue afectada. Agregó que las mujeres se han organizado y han guardado las semillas en bancos para el próximo ciclo que sería la de primera. Las mujeres igualmente están organizadas en bancos de semillas y entonces ante esta situación lo que ellas prevén es guardar lo poco que tienen de semillas para el próximo ciclo. Los bancos de semillas en este momento, lo que iban a recibir en este año, no lo van a recibir realmente. Ellas se van a quedar con la semilla y han hecho un arreglo para pagar posterior al siguiente ciclo. Noticias 12, Darlene Telles.